Que bueno, que bueno, que bueno, saber que tú sientes lo mismo que yo Que bueno, que bueno, que bueno, saber que estoy dentro de tu corazón Que bueno, que bueno, que bueno, saber que es sincero el amor que me das Que bueno, que bueno, que bueno, saber que me espera la felicidad Las horas van en su ciclo, los días y la eternidad Después cuando estoy contigo, el tiempo volando Se lleva Pero que bueno, que bueno, que bueno, saber que tus besos ya son para mí Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno, saber que es sincero el amor que me das Que bueno, que bueno, que bueno, saber que me espera la felicidad Las horas van en su ciclo, los días y la eternidad Después cuando estoy contigo, el tiempo volando Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, saber que tus besos ya son para mí Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti En España se baila la yenca, la yenca Flamenca, flamenca, flamenca con gracia y sal La bailamos a nuestra manera y si la verdadera no fuera nos da igual Dicen que viene de Finlandia o que de Suecia llegó Me hago la sueca porque solo quiero poder bailar contigo mi amor En España se baila la yenca, la yenca Flamenca, flamenca con gracia y sal La bailamos a nuestra manera y si la verdadera no fuera nos da igual Que lo mismo en Sevilla que en Cuenca se baila la yenca, flamenca y olé, y olé Dicen que viene de Finlandia o que de Suecia llegó Me hago la sueca porque solo quiero poder bailar contigo mi amor En España se baila la yenca, la yenca, flamenca, flamenca con gracia y sal La bailamos a nuestra manera y si la verdadera no fuera nos da igual Que lo mismo en Sevilla que en Cuenca se baila la yenca, flamenca y olé, y olé Reina por un día, por un día de ilusión, de ilusión Reina por un día, día de ilusión, dulce melodía en tu corazón Tus anhelos y deseos hoy se cumplirán Y tus ansias y tus sueños, realidad se volverán Reina por un día, reina por un día, reina tú serás Flores y regalos hoy tendrás Y después, en tu recuerdo, soñarás con gratitud Que reina por un día, ha sido tú Reina por un día, un día de ilusión, reina por un día, un día de ilusión Y después, en tu recuerdo, soñarás con gratitud Que reina por un día, ha sido tú Reina por un día, un día de ilusión Si me preguntan lo que es el duende, no sabría contestar Porque es algo misterioso, muy difícil de explicar Porque es algo misterioso, muy difícil de explicar El duende está en la cara El duende está en los ojos y en la forma de mirar El duende está en la cara, el duende está en las manos El duende está en los ojos y en la forma de mirar Por eso te digo que tú tienes duende Porque mira de una forma que no se puede aguantar Porque mira de una forma que no se puede aguantar Si me preguntan por qué te quiero, no sabría contestar Si me preguntan por qué te quiero, no sabría contestar Es el duende que tú tienes que me pone a cavilar Es el duende que tú tienes que me pone a cavilar El duende está en la cara, el duende está en las manos El duende está en los ojos y en la forma de mirar El duende está en la cara, el duende está en las manos El duende está en los ojos y en la forma de mirar Por eso te digo que tú tienes duende Porque mira de una forma que no se puede aguantar Porque mira de una forma que no se puede aguantar